En homenaje al periodista Ernesto Macau Lansojo, Carnaval de Barranquilla creó el premio a la mejor crónica del Carnaval, que contó con el apoyo de Promigas. La premiación se realizó en el marco de la entrega del Congo de Oro a los Mejores del Carnaval 2003. Los ganadores fueron, en prensa Adalaya Stimison y David Lada, en radio Alfonso Hamburger, en internet Javier Franco Altamara, en televisión Miguel Ángel Mendoza de Iten Producciones. El jurado estuvo conformado por Alberto Salcedo Ramos, Jaime Abello Banfi, Edgar Rey, Heriberto Fiorillo, Etzio Mosetina y Olga Lucía Lozano. Para mí me llena de orgullo haber ganado un premio en homenaje a un gran cronista como Alberto Macau Lanso y gracias al Carnaval S.A. por esta oportunidad para que se resalten las crónicas barranquilleras y las costeñas. Bueno, con una enorme felicidad. Creo que lo importante de este premio es que posibilita que otras voces comiencen a contar sus propias historias también. Era tiempo que la gente que hace periodismo para el Carnaval tuviera un reconocimiento y bueno, muy contento. Esta es una crónica que se hizo para Telecaribe.